La proposición no de ley que trae el Grupo Confederal es más bien una proposición de alerta o de llamamiento a la reflexión. Tiene que ver con una tendencia general por parte de las administraciones públicas a nivel estatal, desde luego también a nivel autonómico y local, una tendencia a considerar que el estado de salud del tejido de las artes visuales, de las diferentes instituciones y actores que participan en el ámbito de las artes visuales, tanto desde el punto de vista público como en el sector privado, a considerar que su estado de salud depende de las colas de los museos y del número de visitantes de los museos. Ocurre, sin embargo, y cada vez más, que las colas en los grandes museos para asistir a las exposiciones más populares conviven, a veces a escasos metros de distancia, con un tejido medio, con un tejido independiente de galerías, de artistas, de centros de arte y de propuestas artísticas a nivel de barrio que no gozan del apoyo suficiente y que, de hecho, se hacen cada vez más débiles y cada vez más estrechas en sus posibilidades, mientras las colas, sin embargo, permanecen o incluso aumentan. Es habitual que los ministros y los secretarios de Estado comparezcan para sacar pecho o para preocuparse por el número de visitantes del Museo del Prado, del Museo Thyssen o del Centro de Arte Reina Socía. Pero aquí se trata de hablar de otra cosa. Se trata de hablar de la falta de visibilidad pública que tiene la actividad de coleccionar, la actividad de generar colecciones como algo duradero, no como capricho, no como actividad de lujo, sino más bien como una forma también de intervenir culturalmente, como una forma incluso de ordenar el patrimonio artístico y también como una forma de construir relatos sobre el país o los países a partir de los cuales o en los cuales se colecciona. Proponemos, por tanto, una PNL de alerta sobre esta cuestión que haga que, por lo menos, podamos dedicar unos minutos hoy a reflexionar sobre esta cuestión. El estado del arte contemporáneo en particular, pero las artes visuales en general, es un estado relativamente débil y que va a peor, al mismo tiempo, insisto, que las colas aumentan. Es fundamental, por tanto, que hagamos un plan de incentivo al coleccionismo y un plan de incentivo también al tejido medio en el ámbito de las artes visuales. Propongo algunas propuestas, propongo algunas líneas de actuación que no están en la proposición no de ley, puesto que el objetivo de la proposición no de ley es prácticamente ganar unos minutos para esta reflexión. Por ejemplo, incentivos fiscales que atiendan a la compra de obra artística contemporánea, especialmente la de artistas españoles o residentes en el territorio español. Hoy la discrepancia, la asimetría fiscal entre galerías y particulares es demasiado grande. La creación también de un catálogo de colecciones privadas nacionales, para que comisarios, museos y centros de arte sepan en qué colección está cada obra, de forma práctica y operativa. De manera también que esto prestigie, que esto ponga en valor las colecciones de que disponemos, que no son muchas y no muy grandes, por cierto, pero son algunas y valiosas. También un plan informativo sobre deducciones y ventajas, acercando el coleccionismo a la sociedad y viceversa, la sociedad al coleccionismo, facilitando información sobre elementos fundamentales como, por ejemplo, qué impuestos habrá que pagar, cuáles serán los trámites a seguir y cuáles son las condiciones adecuadas para todas las partes, mediadores, artistas y coleccionistas de referencia. Esto puede ofrecerse en museos e instituciones culturales, pero también en galerías, ferias de arte e incluso en instituciones públicas o de ámbito educativo. Y es algo que, de hecho, en otros países se ha hecho con bastante éxito. También importante nos parece la creación, por ejemplo, de un premio anual otorgado a la labor del coleccionismo, con la mera intención, quizá no suficiente, pero sí valiosa en sí misma, con la mera intención de dar visibilidad y prestigio a una figura social como la del coleccionista, que tradicionalmente se asocia con el lujo y con la riqueza, cuando en realidad hay muchísimos coleccionistas, muchísimas personas que coleccionan arte y que en absoluto caen bajo esa figura que asociamos tradicionalmente con el coleccionismo, es decir, las grandes fortunas, los grandes millonarios, etc. Y, en definitiva, después de estas propuestas, insistir en la reflexión que hacía al principio y con la que quiero cerrar también. Dejemos de medir la salud del arte en España solo en base a cifras de visitantes, porque con ello no solamente nos engañamos a nosotras y a nosotros mismos, además de engañarnos, estamos haciéndole flaco favor a un tejido que carece de apoyo público, pero que tampoco dispone de una ley de mecenazgo, que tampoco dispone de la adecuada colaboración público-privado que pueda hacerlo duradero, accesible y sostenible en el tiempo. Todas esas cosas, todos estos factores, se acumulan hoy y confabulan hoy para que tengamos excelentes museos, pero un tejido en las artes visuales cada vez más endeble. Esa combinación es letal para las artes visuales, en particular para el arte contemporáneo, y creo que no deberíamos permitirnos seguir incurriendo en el déficit que he señalado. Muchas gracias.